Hello, hello my friend. Si quieres aprender cómo activar la opción de 16 pads en Virtual DJ, quédate en el siguiente video. Ok, ok. Primero que todo, quiero enviar unos saludos a todas las personas que siguen este canal, personas que se han reportado y escriben muchos comentarios. Yo estoy muy pendiente de ello, intento contestar lo máximo que puedo y pues quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias a todos aquellos que están pendientes de mi canal, de todos los videos que estoy sacando. Gente que me escribe desde Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, Panamá, México, Estados Unidos, desde España, gente en Portugal también que se reporta. Para todos ellos, de verdad, un abrazo muy grande y mis saludos. Espero que sigan siendo así de fieles, de que estén muy pendientes a mi canal. Bueno, el video de hoy va a ser digamos que supremamente cortico, va a ser algo muy básico, es un tip, de pronto algunos lo saben, otros no lo saben, pero pues para aquellos que no lo saben, entonces les voy a explicar en qué consiste esto. Virtual DJI en la versión 8 sacó ya de forma nativa la utilización de los pads y lo colocó en los skins y en su motor. Los pads pues nacieron con diferentes controladoras, las cuales incluían estos botones y los cuales eran multifunción. Bueno, encontramos la sección de pad con Virtual DJI 8 acá, en esta parte, y aquí podemos seleccionar qué queremos hacer con los pads. Físicamente pues la controladora también trae sus accesos rápidos para si quieres Hot Cue, si quieres Slider, si quieres Efecto, si quieres Sample, bueno, lo que usted quiera, también lo puede lanzar desde su controladora. Bueno, cuando Virtual DJI detecta una controladora conectada y si es compatible con 16 pads, automáticamente se activa esto. Cuando no está conectada la controladora nos deja solamente ver 8 pads, como lo ven acá, 4 arriba y 4 en la parte inferior. ¿Cómo activamos los 16 pads? Muy sencillo, solamente tendremos que ir a Ajustes, Opciones y colocamos 610 Pad Mod. Aparece de forma automática. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente cuando se conecte una controladora que es compatible con 16 pads, él la activará, si no, no. Entonces le damos ON para poder tenerlas activadas. Apenas activemos, se nos va a abrir este botoncito en esta parte. ¿Listo? Y aquí nos permite escoger si queremos los primeros 8 o los otros, los otros 8 para completar los 16. Si se fijan, aparece 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo guardo ejemplo, un Hopcube, acá, vamos a decirle que el Hopcube no, y aquí puedo grabar, vamos a ver por acá más adelante. 9, entonces ya simplemente es jugar con los dos negros. 9, entonces ya no solamente tendremos opción para 8 Hotcube, sino también para otros 8 que serían ya 16 Hotcube. ¿Para qué sirve esto? Como les dije anteriormente, las controladoras lo activan automáticamente, pero a veces cuando estamos preparando nuestro set, cuando estamos preparando lo que vamos a tocar el fin de semana o lo que sea tocar en la fiesta, de pronto estamos organizando nuevos temas y si somos unos aficionados de pronto a los Hopcube, entonces queremos ya organizar los 10, 11, 12 Hopcube que tenga esa canción, lo podemos hacer sin necesidad de tener conectada la controladora. También si solamente eres un DJ que usa la laptop sin necesidad de controlador, pues ya podrás acceder a los 16 Hopcube sin necesidad de conectar tu controladora. Esa es la herramienta, le estoy diciendo más o menos cómo funciona, pero ya la idea, la creatividad y en qué lo pongas a funcionar ya es de su propia autoría. Si lo quieres, si no lo quieres, si le parece un estorbo este botoncito acá, pues simplemente lo dejan los 8 pads. Si no le parecen necesarios los otros pads, pues no hay ningún problema. Simplemente te estoy informando de cómo activar esta herramienta para que siempre quede ahí visible en Virtual DJ, ya sea que estés conectado a una controladora o no estés conectado a una controladora. No siendo más, me despido sin antes invitarlos a que se suscriban, a que den like, a que compartan y que la pasen muy bien. Bye, bye.